Quiero en primer lugar expresar mi más sentida condolencia a la familia de don Berner Luxinger y su señora Vivian Macay. Los restos de la casa del matrimonio Luxinger-Macay aún humeaban cuando sus familiares recibieron las condolencias del presidente Sebastián Piñera. El mandatario decidió llegar hasta Vilcún y el fundo atacado en medio de su viaje de urgencia a la Araucanía por el atentado incendiario en el que murieron Berner Luxinger y su esposa Vivian Macay. Hasta el fundo también había llegado un grupo de amigos y agricultores de la zona que entre el dolor por lo ocurrido y el escepticismo ante las promesas de las autoridades para terminar con la violencia expresaba a ratos su impotencia apuntando directo al mandatario. Y no voy a hablar con el presidente, perdónenme, pero vi un pajarito que llegó más asustado que todos nosotros. Horas antes, el presidente Sebastián Piñera había llegado a Temuco junto a ministros y los máximos jefes policiales para analizar los caminos a seguir, mientras parlamentarios oficialistas le pedían decretar algún estado de excepción para la zona. Después de la reunión en dependencia del estadio Germán Becker en Temuco, el jefe de Estado, escoltado por el ministro del Interior, detalló un plan de medidas en el que destaca la creación de un perímetro de seguridad y un cuerpo especializado de policías. De forma tal de establecer un control permanente, diurno y nocturno, tanto del tráfico vehicular como de las identidades de las personas que transitan en las zonas más afectadas. Hemos también decidido establecer una unidad especializada en la lucha contra el terrorismo en la región de la Araucanía. En el gobierno desestimaron decretar algún estado de excepción. Eso sí, le van a pedir la colaboración a las Fuerzas Armadas para que entreguen a la Agencia Nacional de Inteligencia informes con datos que posean y puedan ayudar en las causas por la violencia en la región. La última actividad del mandatario en Temuco fue una reunión con representantes de comunidades mapuches quienes también repudiaron el ataque. Para decirle que nosotros condenamos fuertemente este tipo de hechos. Por ahora, el gobierno espera que las medidas anunciadas y el reforzamiento del contingente policial tranquilicen la zona. Iván Carvajal, CNN Chile, región de la Araucanía.